Oh, ¿qué hay que grabar esto? Vas un poquito bastante más al parámetro. Ah, me explica ahora que... ¿Qué es el Dokkan, no? 3.000 personajes en el Dokkan 2. Pues es como un Candy Crush, pero de Goku. La mejor animación no has podido ver en Dokkan Battle. ¿Qué pasa, Albertito? Se la está sacando a la mesa, así que ya van 8 años en el mercado ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Lo? ¿Qué? ¿A mediados de noviembre? ¿Cómo? ¿Cuál es el Dokkan Battle Player? ¿Qué pasa, Albertito? ¿Un nuevo teatro? ¿Cómo? 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 Bueno, esto es lo de... Ah, bueno, vale, coño. Esto es lo de... Me ha sustento tú. Ah, están hablando de Super Dragon Ball Heroes. No con la película, cojones. ¿No? No, no, no. Pero que dice que vienen a mediados de noviembre. ¿Esto? ¿Sí? ¿A mediados de noviembre? Sí, lo ha dicho. Ah! 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 El Darkin Fu y el Vegetta con el poder marino Los tres que habías dicho tu Los tres que habías dicho tu Madre mía Guapísimo El siguiente Docan Fe A ver ¿Cómo? ¿Sabes quién es, no? El R Espera, espera, no he visto ¡Sí! ¡November 2! ¡Sí, sí, el R! ¡November 2 tiene que ser! ¡November 2! De putísima madre Joder, tío De putísima madre. 2 de noviembre Colaboración con el Breaker Ah bueno el golpe bebé Vale gente después de ver la reacción Porque en este caso hemos estado reaccionando además a lo que sería el directo Que lo tendréis ahora mismo pues al principio Junto después en el directo de la versión japonesa Porque bueno estaba la global en la japonesa Y ha salido información respecto pues lo que sería el próximo Dokkan Fest en la versión japonesa Que básicamente pues simplemente han mostrado esto ¿vale? No hay nada más de información por lo menos que yo veo por aquí de ir Dokkan O de que hayan enseñado algo en el propio directo Simplemente tenemos el próximo Dokkan Fest Que en este caso es pues nada menos que Piccolo Gohan de la saga Saiyan Ya lo estuve comentando Me parecía en cuanto menos curioso Que en el próximo Chain Battle que teníamos en la versión japonesa Que no estaba Pues este Chain Battle que ya lo estuve comentando Donde se salía Nappa Pues enfrentándose Que este es el momento donde se enfrenta a Pues a Krilin Pues me parecía bastante curioso Sí que es cierto que no hay ninguna unidad como tal Bueno vamos a buscarlo por aquí De los dos juntos Saga Saiyan si me quiere aparecer Y le apetece por aquí No le apetece No le apetece pues bueno No sé cómo es Vamos a poner Piccolo Y a ver si me sale Lo que sería Pues de la saga Saiyan Vamos a ver A ver Saga Saiyan No hay Bueno es Saiyan Saga Lo he puesto a poner en el rato Pero bueno No hay ningún Piccolo como tal De esa saga Decente Ni ningún Gohan Decente Y no sé Si esto va a ser al final Al cabo pues lo irán mostrando Pero bueno Será con un tema de Revival Con la animación bonita Tan bonita que la muestran Y demás En la serie salvando a Gohan Espero y deseo que sea así Pero bueno Respecto a eso Ya no tenemos Más nada de información Lo único Lo otro Que hemos estado comentando Pues anteriormente Que habéis visto la narración Pues son los tres personajes Que hemos visto por aquí De giro El Broly Super Saiyan 4 El Limit Breaker El Vegetta Con el poder este controlado De más Con modo Berserker Y demás Con ese poder maligno Y el Dark King Fu Básicamente Pues bueno Estos son los personajes Que vamos a tener En este caso Con la colaboración de Giros Que es un auténtico espectáculo Sinceramente La verdad Bastantes cositas que se vienen Que hay que agarrar de S Así que nada Como os digo siempre Dejar ese like Si queréis Si os apetece Así apoyáis el canal Que se agradece bastante La verdad Ese apoyo Que dais bien en el canal Y nada Suscribiros si queréis Si os apetece Así que nada Nos vemos en el siguiente video Cuidado gente Cuidaros Y pásalo bien Y disfrutar Con lo que se viene Que se vienen Bastantes cositas Nos vemos Cuidaros Adiós 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 Adiós